La administración Biden mueve ficha en su política hacia Cuba, se desmarca de su antecesor Donald Trump y levanta algunas acciones. Habrá más vuelos comerciales, se facilitará el reagrupamiento familiar y, muy importante, se levanta el tope de mil dólares trimestrales para las remesas que envían los cubanos que viven en Estados Unidos. Era una de las promesas estrellas de Biden, un tema recurrente en campaña electoral, pero que nunca llevó a la práctica cuando entró en la Casa Blanca. Y todavía más criticado es que sea ahora, a las puertas de la Cumbre de las Américas, cuando Estados Unidos levante parte de las sanciones a Cuba. Se trata de algunas de las más duras en materia migratoria y de remesas. A partir de ahora, los cubanos que vivan en Estados Unidos le podrán mandar a sus familiares en la isla más de mil dólares por trimestre, el límite hasta la fecha. Y se reanudan los vuelos a diferentes destinos de la isla, no solo a La Habana como hasta ahora. Son algunas de las medidas que, según Biden, apoyan al pueblo cubano. Un balón de oxígeno ante la opresión del gobierno de Díaz-Canel, asegura. Biden sigue así los pasos de Barack Obama, el único presidente que levantó las sanciones a Cuba en un histórico giro después de más de medio siglo de bloqueos económicos. Y que volvió de nuevo con la política de mano dura de Donald Trump. Este es el embargo más largo de la historia reciente y, aunque desde Occidente culpan a la dictadura castrista de la mala situación económica de la isla, el bloqueo ha sido condenado hasta 28 veces por la ONU. Ahora Biden cumple su promesa en un momento muy delicado para Estados Unidos, anfitrión de la Cumbre de las Américas, y que teme un posible boicot entre los Estados miembros por no haber invitado a países como Cuba o Venezuela al encuentro.